¿Qué es lo que es mi gente? Estamos aquí otra vez en los videos o en acción. Yo voy por el nombre de Félix Petrol. Y miren que me gusta mucho ese dúo de Stuart y Jayce. Mira la ley, el freestyle, la reserva. Trato de gran sensei, todo el mundo recuerda. Todo está ok, ella es un pana, la mierda. Regómetricas, yo soy el rey de la selva. El rey de la selva, pero es tan negro. Al rey león nacen a acordar estos pelos. Uno porque es el rey, Mufasa y Skal. El otro es capaz de traicionar para hacerlo. No puede mi hermano con el bro y yo te aclaro. Más a ver que soy como Lebrón y yo le pego al aro. Y en tu zona te aman, pana, vos sos una trola. Vos sos el amazona, pero yo soy Bolsonaro. Ya hablan los destroza, me pelean que te coja. Mientras me muero, a veces caen sus hojas. No hablo de selva en la paradoja. Pero iría a selva a perder contra Goja. No te acojas, menuda broma. Me parece que no da más hora. Mejor la abandona. Tu novia me llama sola. Yo soy Maradona. Mira su carrera y aparece el Amazonas. La dijo lo del Amazonas, date prisa. Si no te mando pa' España, mi patada le avisa. Por el fuego. Bolsonaro y el Amazonas que me da prisa. Vuelve a la cultura solo para hacer las erizas. ¡Oh! ¡Palestina! Un beso a guachos o pana. Tengo flojada, ve que vengo acá camarada. Me voy a mandar a la concha de tu hermana. Mano, mozo short de la sielva. Colga de la liana. ¡Oh! Está bien, tranquila. Dice esa mierda, pero no me gana. Imposible que esa mierda sea cana. No me importa el Amazonas, importa que son las amas. Me entrando en el beat, te dejo las cosas claras. Tú no eres león, eres un felino a que sí, mono. Pero el trono de la selva es solo para mí. Solo para mí, aporta que son las amas. Lo demás no me interesa, no te hagas drama. Yo no soy yo de la selva, no me cuelgo de la liana. Eres Tarzano, monachita, es adicta a la banana. ¡Oh! ¡Bien, me mando un putazo! Porque gente tondo ya se pierde en el combate. ¡Sí! ¡Eh! 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 ¡Oh! 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 ¡Bien! ¡Enquilada, está bien, señor! Hay otra de Argentina y con el público libre. Estas basuras en estilo libre. Típico en la selva una raya más altiva. ¡Bien! 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 En la parte de la raya con el tigre me gustó. 120 segundos, vamos a ver qué tal fluye, por ejemplo, el link killer, en este caso, el concepto, veo a Stuart muy seguro, muy seguro, Jace con su flow como siempre, veo a Sasko delajado, pero siempre con su estilo de su métrica como siempre. 3, 2, 1, quiero que le entrego, yo si llego, mira como puedo, yo te encano y me la llevo, primo contigo tu sabes que me atrevo, ay con este si me sobran huevos, lo regreso en la basura y lo devuelvo de nuevo. Quiere competir, pero no puede porque no está suelta, tengo tanto flow hermano, fíjate que gano por el flow de la selva, vos sos Jace o José, Rana anda para San José, o para San Javier, pero mo con la zanja abierta. La zanja abierta, y ellos se la gritan, no sé por qué la celebras, yo vengo a mi arte para mandarte a la selva, solo basta una batalla y te retiras de muerta, te retiras de muerta, te retiras de muerta… A ver, tiras en el frío otra vez, como se retira una vez… Y también con bisturí, si operaciones se apiertan, te voy a operar a ti, mi primera vez en Argentina y la última para ti, la última para ti… Mira como tengo el verso que si te retrasa, mira como yo tenga, no tengo el verso que reemplaza, porque de eso vacía tomando, yo sé como la NASA… Hablame Kunan, dime lo que te pasa, no soy el Dr. House, pero lo mando pa' su casa… Ok, Dr. House, house casa… ¡Eh! 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 ¡No se mira a la cara, dejo de mirarte! ¡Oh! ¡Eh! 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 Desde Alicante, para pegarte este flow constante. Yo voy Paul Walker. ¿Sabes por qué? Porque en el beat me dice Mosguante. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Ya no clamo, no sé qué pasa. Pero como ritmo, tú sabes que te regreso a tu casa. OK. Parece que una mierda has rechazado. Pues ya no rechaces más, que ya sabes el resultado. ¡Muy bien! El señor, cámbiate tu compañero. Hubiera preferido ganarle al Benet. ¡Bien! Cuatro por cuatro, totalmente libre. ¡Mano arriba! La pista bien, señor, ¿eh? ¡Mano arriba! Y se la damos en tres, dos, uno. Sinceramente en tu mente te lo interpreta. Siente este puto estilo de atleta. Te vienes enfrente para mirar balajeta. Completamente libre, no completa libreta. No completa libreta, pero perceptante. Se nota que se la escribe y es interesante. Yo no soy Benet, vine de reemplazante. Y sé que mi equipo sea más pesado que antes. ¿Qué me dice este si es un cheto? Fan del Deto, Deto. Todos los MCs quieren ver completo. Vos no sos el Benet, pero vos sos un cheto. Ataja que soy el arquero y viene el gol de Benedetto. ¡Ey! Espera. ¡Duro! ¿Pero qué importa si no viene? ¡Benedetto! Siempre hay cuestiones y problemas que tiene. Pero yo sé, amigo, que nada te detiene. No importa, no soy Kaiser. Bendiciones para el Benet. ¡Aaah! Bendiciones para el Benet. Pero sinceramente, ¿qué amistad con él tú tienes? Tú no conoces de nada al Benet. Es esto que nivele en estilo y en flow de su pele. No perder respeto. Se siente ligero. Me habla de Benedetto. Debe de ser bostero. Y me va a parecer perfecto rapero. Ahora mira el número de mi espalda. Misa Martínez, que hace el tercero. Dicen que hace el tercero. Este tonto que me dice. Guachín, te quedas extinto. Yo represento la esencia del quinto. Ahora el callo que es el centro. Forma el ultra instinto. Que compiten, ya no te hagan loco. Que ustedes compiten entre ustedes. Que están locos. Compiten entre ustedes. Insinúan en el nuestro. Para Stuart hay un Jace y para Jace hay un Stuart. Mira, es evidente y esto se siente. Con mi compi Jockey de otro compi Nente. Este flow es exigente. Competimos entre nosotros. Él no tiene el nivel suficiente. Tiene el nivel suficiente, pero ¿cuál hay? Si se nota que lo tuyo realmente no es freestyle. Él dice que el ultra instinto lo dice en su freestyle. Pero no te perdes, soy Broly y este es mi muro Kai. En el local localizo a este mi sonido. Le dice que lo hipnotizo. Un hipnotiro amigo que te invoca. Y a vos te descoloca. Cada tema que hago es un mismo. El demonio te invoca. Porque piernas dicen que no es suficiente. Pronto. Si es que sabes que el hip hop es de todos. Y si no lo aceptas, entonces estás loco. Porque tú es una cultura y no eres parte de nosotros. Bueno, eh. Tiempo. Bueno. Estoy buscando aquí. El cosa, señores. Yo veo a Jesse Stewart, mamá superior. Pero estoy buscando en Instagram. La página de God Level. Qué fuerte aplauso para los muchachos, loco. Para ver la parte que está hablando de Stuart y Ben. Muchas gracias, amigo. Fuertes aplausos a Linquila que volvió acá, loco. Fuertes aplausos, muchachos. Linquila volvió muy bien, eh. Lo hizo muy bien, Linquila, eh. Durísimo. Vamos a ver. Estrañamos, cabrón. ¿Cómo extrañaba esto? Linquila, Stuart. Estoy viendo aquí en la página. Vamos a ver, Jace. Muy bien. Jace Stewart, déjame ver. Vamos, cabrón. Por favor, unimos en el círculo. Ok. Ya entendí la rima que le estaban tirando con respecto a Benny. Parece que la batalla era Jace con Ben. Es decir, la pareja. Parece que Ben no pudo participar. Cinco. Y reforzaron con Stuart. Cinco. 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 Replicado. 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 Entonces, eso era lo que estaba buscando para poder entender. La segunda semana que se estaban diciendo ahí, que yo vine a reforzar el Cosa y comenzaron a hablar de Benny. Ahora entendí que es que Benny era del equipo dupla con Jace. Gracias, de verdad. Entonces, parece que no pudo existir, no sé. Y Stuart, Stuart, casi siempre los eventos de muchos en sí, siempre hay algunos problemillas de, a veces no todo lo es, sí tienen que ir, tienen que superar con, tienen que completar con otros MC. ¡Vámonos sí, caballeros! Por ejemplo, los dominicanos casi siempre tienen un problema de visado para poder estar en esos series internacionales. Vamos a ver la réplica, vean qué lo que se dice. Se te lo dejan, vean qué lo que se dice. ¡Oh! ¡Oh! Y tienes razón, pero no hago de crua, mira el estilo que te púa, mira cómo fluye en el viz, así lo conflua. Gracias, Silver, por ponerme a Stuart. ¡Oh! Pero yo llego, sabe que le gano, porque tú sabes que me atrevo. Yo te gano porque me sublevo y si las batallas las extrañaste, las vas a extrañar de nuevo. ¡Oh! ¡Oh! Un moño contra el demonio de las mañas No puede porque te gano en esta hazaña Soy la parca, un par que hicieron contra mi guadaña Hermano, si rapeaste bien, pero tu compa no acompaña A mí no me toque, no te hagas ser loquito A mí no me toque, pendejo, no te hagas ser loquito Él dice que extraña, va a venir a rapear al rito Yo soy poderoso y extraña va a vivir a favorito Bueno, a ver quién es el favorito No Yo soy yo tan copito, que no me toque poquito a poquito ¿Has visto quién se lo cree? En verdad no es tan loquito Pero no te ayuda Eli, te lo digo Yo si ayudo a Stuart, es mi compa y es mi amigo Este es mi material prohibido Porque nosotros somos favoritos y ellos los favorecidos Ey, me extraña, pensé que tenía nivel, guacho, eso me extraña En serio, me tiran mila de favorito Subí tu nivel un rato, guacho, agumenta un poquito Ay, se está perdiendo el revoque Te lo repito, brother, no me toques Mira que yo soy de Argentina, como de toque Y si me basta tocar, cobra vos y cobra el de regote Ay, el de ganar economización Voy a partir, bro, porque yo sí que tengo el dolor Dice que cobra, vos no cobras plata, sos cagón Vos sos más parecido a cobra de Jimena Barón Ah, el de Jimena Barón Este es mi amigo, te despido Lo consigo, lo te rimo, lo contigo Con esta razón es que no trato como amigo No te metas con él, ganas un problema conmigo Un problema conmigo, pero no me es diferente Pero la verdad, hermano, improviso y gano siempre Soy un espartano, un veterano siempre fuerte Me quiere ganar, no le da rimar con la mente No le da rimar con la mente Vamos a ver señores Se ve Stuart El equipo de Stuart se ve Un poco superior Pero Sasko, ya ustedes saben, campeón Nacional de Red Bull Lo vamos a ver en la final De la Red Bull Internacional Es Lit Kila, buen artista En mi canal tengo dos videos de reacciones de música de Lit Kila Como el Buffon Creo que el Buffon es la última Apaga el celular también Yo creo que la reaccioné, creo que la tengo No sé, no recuerdo Pero yo la reaccioné Unánime menos, señores Bueno, señores Ese fue mi video de reacción De esta batalla Así que vamos a seguir reaccionando Las otras batallas Y ya ustedes saben Voy a dejar mis redes sociales En mi descripción Voy a dejar este también Link de este video En mi descripción Así que ya ustedes saben Yo voy por el nombre de Félix Petróleo F.P.